¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de Minecraft Novedades Tenemos un amiguito ahí esperándonos, creo que ya viene para acá, no, pero no me ha visto Explota, vale, hay muchísimos creepers por aquí Me alejé un poquito del pueblo solamente para ver si encontrábamos un poquito más de endermans Ya saben, solamente llevamos dos enderpele, esta y la que está en la casa Y bueno, me encontré un slime aquí en el pantano, me va a servir de algo, no de mucho la verdad, pero bueno, está bien De hecho solamente es como para hacer cuerdas, ¿no? El slime como tal De hecho aquí están las bolas estas y no las puedo agarrar Vale, estos pequeñinos, ah, que también sueltan, ¿eh? Y sueltan varias, ¿eh? Mira, vale, a ver, entonces Vamos a dejar este ojo, ah, pero también esto Ok, vale, entonces esto es como para hacer cuerdas, es para lo más que me sirven Como pueden ver no tengo mucho espacio ya en el inventario, me llevé la campana, siempre sí me llevé la campana del pueblo Podría dejar el nenufar Pero bueno, esta vez Nuestro objetivo sería encontrar endermans porque Quiero ya ir en busca de length Eh, pero También quiero ir por un poquito de nieve a la... Perdón, que no sé hablar De nieve a las montañas Porque hay una teoría Hay una teoría que dice Que con nieve puedes romper Las... Es que no sé cómo llamarle A ver, permíteme A ver Bien Con nieve Ven que en el length el dragón tiene como Protección Por unas, eh, como torres Que le dan, este, vida Cada que... Cada que se va... Este... Que lo vas... Le vas quitando vida Precisamente No, no, no sé cómo explicarlo Pero creo que con nieve Las puedes romper Antes, recuerdan, era con flechas Había que subir, picar Pero creo que ahora con nieve es más que suficiente Hay que hacer la prueba O sea, eso yo lo vi Sin embargo, no quiere decir que sea la verdad Así que entonces Por eso estamos aquí Ok, regresamos Vale Por eso estamos aquí Y vamos Quiero un poco de nieve No sé Eh... Creo que puedes llevar Stacks de 16, ¿no? De nieve Entonces A ver Vamos a ver Eh... No, pues en vez del menufar Me llevo la nieve Es que lo malo es que son stacks de 16 Me parece Y no más, eh Vean 16 Y ya no los Ya no los agarro Me voy a llevar dos solamente Para hacer prueba Pero ahora no sé qué dejar Bueno, las cuerdas yo creo Vale Solamente dos stacks De esos de 16 Para comprobar Si la teoría es cierta No tengo ni idea, eh Pero se supone que con una bola de nieve Podríamos destruir Esas torres Bueno, eso que es Protección Para el dragón Ok Vale, entonces Ya estando esto Pues a buscar Endermans Y estoy muy cerca Muy cerca De poder Encantar otra cosa Uy Es que salen de todas partes Mira, en esta zona Debería de aparecer Uno que otro Enderman Aunque como está cubierto con agua Puede ser Que el problema Sea ese Realmente Entonces Y el otro viene Según yo me seguía algo Pero no sé qué es Ok Pues podríamos esperar Aquí un poquito A ver si encontramos Un Enderman Mira, mira, mira Uf Qué suerte A ver Qué suerte la mía Creo que Creo que es lo que Estábamos buscando Podría ser coral, eh Pero también Creo que puede ser La estructura esta Que estábamos buscando El otro día Uy, ¿por qué no me puedo subir? Vale ¿Qué es esto? ¿Arrecife de coral O la estructura? No lo sé Mira, ahí hay un ahogado Para empezar Y ahora no traigo Cómo respirar, eh Uy Vale, vale, amigo Espera, espera Uy, que son dos Ok Uy, que bastantes, ¿no? Mira Sí, esto es lo que estaba buscando Solo hay que ver si no Me aparecen por detrás, eh Son peligrosos estos tipos Sí golpean duro Afortunadamente Por encima Por encima Son algo lentos Entonces Vale Y la espada Es muy buena, eh Ok Pues en efecto, eh Me parece Mira Este trae algo ¿Pero qué trae? Uy Son rápidos nadando No, mi espada está buenísima Está muy bien Y sí Son estas las estructuras Que estábamos buscando, amigos Debe de haber un cofre por ahí, eh Ok A ver, vamos a ver Oye, que no tengo nada cocinado Bueno Vamos a ver si hay algún cofre Debe de haber Uhhh Pues Ahí está Ya lo vi Lo vi Qué bien Y aparte se hace de día Ok Deberíamos de Quitar esto Vale Vale Shifteamos aquí Vamos Recargamos Aire Y nos vamos aquí Mira Retroceso Es bueno, ¿no? Es que es lo único Bueno Lo demás De verdad Que no me importa mucho Ok Pues mira Qué suerte Qué suerte El capítulo pasado Me la pasé buscando Este tipo de estructura Y no lo encontraba Lo que sí no tengo ni idea Es si hay algún otro cofre Lo que sí estoy viendo Otra estructura De este lado Vamos a ver Si de este lado Hay cofre Uy Shifteamos Perdón Si hay un cofre Ya vieron ¿Qué me pasa? Es que me confundo Con el botón Les digo Como tengo el teclado En las piernas Me cuesta bastante Trabajo eso Aquí está el cofre Vale ¿Y este qué tiene? Una esmeralda Y un mapa Mira Pues me llevo La esmeralda Y Uff Es que ¿Qué dejo? Eh Bueno Pues Mi pala No, no, no Bueno, bueno, bueno Uff Qué Mala pata De modo crudo Vamos a recuperar Un poquito la vida Estuve a punto de morir Ok Entonces ¿Qué más? Solté algo No vi que solté Vale Que no se me cura la vida Vale Hay que esperar ¿Por qué será? ¿Por qué es cruda? No lo creo ¿Eh? ¿Sí? Va Me cago en todo Creo que si es porque es cruda No se me cura la vida Vale Agarramos estos Choletones Es que La absorbe Lo jala Ok Un poquito más de comida Y Allá voy Vale Mira que hay más ¿Eh? Hay más estructuras Esa ya la visitamos Quedan ahí como dos Más o menos Y bueno Queda esta Que No pude sacar Se quedó pendiente Que el mapa Me parece Mira Sí porque dejé ahí Mi Dejé ahí Mi pala Esta que está buena Vale Subimos Ok A ver Vamos a tratar De hacer algo Aquí Vale Lo único Lo único que quiero hacer A ver Es Una como estructura Aquí Que me Que me soporte Un ratito Tengo piedra Es que si tengo piedra Me hago un horno Y cocinamos aquí Pero no tengo piedra Bueno Creo que eso Sería lo de menos Teniendo en cuenta Que aquí Es que no hay piedra Normal No hay piedra Normal Y esa no me va a servir Para nada Esta ya la visitamos Vale Entonces Mira hay un barco ¿O no? Ah sí Sí es un barco Vale Estas ya Esta ya Me faltan estas dos Vamos a averiguar Que tiene Pero No sabes que Vale Sé lo que hago Sé lo que voy a hacer Voy a Voy a cocinar comida Porque no me quiero morir Por acá Perder todas Estas cosillas Realmente No es mucha La cosa Pero Si pierdo esto Bueno A ver Uff Uy Que escucho Déjalo mato primero Escucho un Pero ¿Dónde está? No Que debe de estar Por debajo Vale Ok Ok Vale Aquí se escuchan Por aquí abajo Bueno Yo solo quiero Hacerme Mi Mi horno ¿Cuántas piedras llevo? 14 Ya es suficiente Con esa Vale Vamos entonces Visita de crafteo Ok Y horno Porque Uff Esto se estaba poniendo peligroso ¿Vale? Es que no me sube la comida O sea Con puro Con puro Vistec crudo Y todo esto crudo No me sube Entonces me preocupa La verdad Ok Ya es que también Son muy escandalosas La verdad Vale Pero yo creo que con eso Con eso es más que suficiente Este me servirá Vamos a ver Si hay algo diferente Yo creo que sí Mira que diferencia Como sube Como sube Y con el crudo En absoluto En absoluto Ok Tenemos aquí 10 Las vamos a dejar Mientras vamos a buscar Pues todo eso Porque Mira ahí hay un delfín Y Si mato un pez Podríamos comprobar También la teoría De que me lleva Hacia el barco Que sería ese Que está ahí O sea Está cerca Pero comprobamos La teoría La verdad Vale Me llevo estos Entonces Y A ver amigo Ok Aquí había peces Aquí hay peces Y aquí está el delfín Entonces creo que Vamos a poder comprobar Esa teoría Vale Y si no me equivoco Con este pez Sería más que suficiente Para que el delfín Me guíe Ahora no sé Si sea con uno solo Ven acá amigo Ven acá amigo Creo que Eso Mira Ahora Ahí va Mira Mira si me lleva Vieron Bueno Pues la teoría Está comprobada Estos chicos Les das comida Y te llevan Al Al barco Más Más cercano Vale Entonces bueno Teoría confirmada Y Pues poco a poco Vamos Vamos eliminando Las teorías Vale Ok Bien Vamos a romper Ahorita que se puede Porque Estando debajo del agua Cuesta mucho trabajo Mira Ahí hay un Ahí hay un cofre Necesitamos tirar algo Que no nos sirva Mira Es que prácticamente Bueno Esto no nos sirve La piedra Pues ya no nos servirá Tengo que hacerme Una armadura De hecho Yo creo que voy a ir A una mina Fuera de cámaras Para conseguir Más diamante Aunque bueno También estaría bien Hacerlo Grabando Vale Que hay aquí De importante Pues nada La verdad Nada Si acaso La calabaza Para Para hacer Unos Uy Que hago Que hago Si acaso La calabaza Para hacerme Unos ¿Cómo se llaman? Golems Vale Ok Entonces También esto lo tiro La lana Pues es que realmente La lana ya no me sirve Pero Vamos a ver ahora De este lado A ver si encontramos Otro cofrecito Ok Ok Está roto Si se fijan Está completamente Roto Esto Y solamente Veo ese cofre Así como que Pueda estar Creo que es el único Que va a estar Vale Vamos hacia nuestra barca Ah que de hecho Estas dos Tres Son tres estructuras Que me hacen falta Mira ahí está un cofre Vale Bajamos Uy Y ahora Vale Otra esmeralda Y otro mapa Dejamos Esto aquí Y lo que estaba pensando Es que Ya que estamos aquí Podríamos buscar Estos tesoros Vale Pero A ver Vamos a ordenar Nuestras cosillas A tirar lo que no nos sirve Por ejemplo ahí Esto no nos va a servir Los mapas Es que un mapa No es de aquí Ni siquiera es de aquí Eh Bueno Bueno La lana también Se nos va la lana Es que hay que ver Que encontramos Por acá A ver Bueno Podemos picar aquí Uff Que feo Bueno Ahogados No moriremos Ahogados No vamos a morir hoy Ahí está el cofre Otro mapa Puede ser de la misma zona Eso sí Uy Puede Puede ser que el mapa Sea de la misma zona Vale Salimos Ah Me confunden los botones Vale A ver Basura Basura Y vamos a comer Ya solo nos falta una estructura Que si logran identificarles una de las orillas Se está haciendo de noche también ¿Cuál es? Ok De este lado no Estas ya están Vale Ah ya Es esta de allá Ok Es esta la estructura Vamos a ver si encontramos Eh Aire Creo que aquí no hay Bueno Subimos Y picamos este de acá Uf Es que no puedo bajar No sé por qué Este Este modo de natación Me está costando mucho trabajo Eh Sobre todo porque tengo el Tengo esto en las rodillas Y Aquí Aquí debería de ser Saldrán ahogados Me parece ¿Qué hice? ¿Ahora qué hice? No Lo solté ¿Pero dónde está? No lo puedo creer Aquí está ¿No puedo bajar? Ok Shifteo Vale Desde aquí vamos a alcanzar esto Si es que hay algo Debería de haber ¿No? Yo creo que sí Solo hay que estar atentos Con los ahogados Que puedan venir Eh Por cierto Necesito revisar Cuánto llevo de grabación No me quiero pasar Sigo apretando la Q Bueno Bueno Salgo eh Aunque la verdad En este caso No veo No veo nada Bueno eh Uy ¿Qué pasó? No Algo pasa Lag Creo que en esta ocasión No hay nada Chicos Ahí está No Creo que aquí no hay cofre Bueno Está bien Ya así lo vamos a dejar Así vamos a dejar Vale chicos Tenemos Ya 20 minutos De grabación Ok Vale Eh Bien Bien Creo que Todo está saliendo bien En este capítulo Digo Salvo los Enderman ¿Sabes qué? Es que A ver Estos mapas Ahora Un delfín ¿verdad? Vale Vale Estos mapas Deben de ser De este sitio Si no me equivoco Si así es Pero está lejos eh Vale Deben de ser De por aquí Vamos a avanzar Un poquito Juntos Es que me estoy Yendo Me estoy yendo Al revés Me parece Debería de empezar A bajar Tal vez Vamos a ver Ok Y ahora Hacia alguno De los lados Que sería hacia acá Por ejemplo Vamos a ver Mira Ahí hay otra estructura O puede ser No si es otra estructura Si Me parece que es para acá Mira Vamos bien Vamos por buen camino Es otra estructura Hay ahogados ahí Los alcanzo a ver Mira Ya nos estamos acercando Vale Vamos a guardar el mapa Y vamos a Vamos a matar Estos tipos Porque Bueno Algunos de ellos Pueden tener El Caparazón de Nautilus Que nos servirá Más adelante Y ya sé Para qué nos sirve Junto con el corazón Del mar Y los Caparazones de Nautilus Vamos a tener Una especie Como de Como de Respirador Por debajo Del agua Entonces La verdad Creo que suena muy bien Suena muy bien Que no te puedes ahogar Uff Es que ve Es peligroso Eh No No logro acostumbrarme Aún Al método De Lo que es Nadar No logro No lo he logrado Ok Mira Y otro barco Bueno Bueno Eh Vale Como se nos está Acabando el tiempo Y ahora Mi prioridad Es Lo del Mapa Voy a hacer Esto Estas estructuras Lo voy a hacer Fuera de grabación Vale Así que regresamos Vale Ok amigos Estamos de regreso Justo Tuve suerte Porque Justo aquí Uy Aquí debe de Reventar este creeper No Se me olvidó Que le había dado Ya dos Bueno Es que A ver Vamos a ver Si encontramos Otro creeper Que nos ayude Ahí Eh Ahora no van a ver ¿Verdad? Si bueno Cosa mía Bueno Es que Ya vine aquí Y justo aquí Es donde Justo donde Reventó el creeper Me parece Si Aquí es donde Debe de estar El tesoro Vale Vamos a hacer Una búsqueda rápida Ojalá que si Tengo un minuto Nada más Ya de grabación Ok Y bueno Las estructuras Esas que revisé Amigos Eh Les muestro Enseguida Que es lo que encontré Encontré algo muy bueno Encontré una caña De pescar Con suerte marina Vean Aquí está Caña de pescar Suerte marina 3 Eh Mira Mira que suerte Vamos Uff Esto Esto si que vale la pena Esto si Que vale la pena Voy a dejar mi espada Y Que no quiero esto Ok Ese azul Es el corazón Del mar Que es el que Se tiene que Junto con los Caparazones De nautilus Esto que es Bacalabasado Pues mira Te lo cambio Por esto El oro Porque Que dejo Voy a dejar mi cama Ya que voy a hacer un TP Vale Esta esmeralda Me la llevo Y Pues es que La paca Digo la paca Ahorita no la vamos a ocupar Que más El TNT Podría ser No estoy muy seguro El encendedor Pues se hace fácil Vale Entonces Salmón asado Pieles Pieles Para que No se si voy a ocupar Pieles Mejor me llevo La espada Vale Pues ya Yo creo que ya Es suficiente Y bueno Las estructuras Están por ahí No están muy lejos Por eso quería checar El mapa Y creo que estos mapas Ahora Son de este mismo sitio Si no me equivoco Porque los No, no es cierto Son de otro sitio Amigo Mira Este si es de aquí Ya vieron Es el mismo Se supone que si los encuentra Cerca En el mismo área Suelen ser del mismo lugar Así que A ver Vamos a revisar este Este no Este no es de aquí Ya nos estamos pasando Del tiempo Pero bueno Está bien Mira Este también es de aquí Entonces teníamos dos mapas Del mismo lugar Y los otros Bueno Pues son de diferente lugar Así que Nada Los revisamos en el siguiente capítulo Ya dejo esto aquí Bastante Largo ha sido Así que nada Un saludo Pórtense bien Y adiós